Amigos, hoy estamos como todos los días con cositas de Halloween en estas fechas tan cercanas a Halloween y aquí hoy vamos a hacer unos fantasmitas, como podéis ver estamos en la tienda del horror porque estamos rodeados totalmente de fantasmas, de arañas que no se quieren perder absolutamente ni un solo vídeo y del candelabro que se lo traen las arañas porque les ha encantado así que hoy vamos a aprender a hacer estos pequeños fantasmitas que os voy a decir inmediatamente cómo conseguimos que se queden así de tenso y de tieso así que enseguida empezamos con las explicaciones Bueno, vamos a hacer unos fantasmitas, unos fantasmitas muy divertidos lo que necesitamos vamos a hacer unos cuadrados de tela, de tela blanca, de cualquier tela blanca una mezcla a 50% de agua y cola, más o menos, que tampoco esto es una ley exacta mojamos el trapito en agua con cola, que quede bien empapado Ay, 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 pero ¿por qué nos estrujas pedazo de bruta? que me estás dejando los huesos hechos por vos, aunque no tengo, pero da igual deja que te pille, de verdad, y encima me nos moja para cogerme a dar un resfriado que ya está asustando a tarde de Halloween Y así lo dejaremos que se seque cuando esté completamente seco podremos hacer nuestro fantasma proseguiremos después Bueno, ya se ha secado, uy, ya se ha secado como podéis ver la cola con el agua está totalmente como le metimos el bote pues se ha quedado con esta forma ya todos vosotros tenéis que tener cuidado de ponerle las puntitas tiesecitas como vosotros queráis en fin, eso ya es vuestro gusto y vuestra imaginación con un huevo, con cualquier cosa redonda pues redondeamos un poquito la cabeza, ¿no? eso nos va a quedar siempre un poquito extraña por el bote bueno, pues ahora cogemos y lo que tenemos que hacer es ponerle una cuerdecita o algo la podéis pegar con silicona si queréis o la podéis coser como hago yo que lo que hago es darle dos o tres puntadas aquí, ¿no ves? le hemos puesto un nudo lo pasamos otra vez por aquí y le damos una vueltecita y ya se queda la cuerdecita para colgarlo de donde nosotros queramos, ¿ves? es muy fácil de atravesar y no tiene ningún conflicto, ni ninguna complicación ahora volvemos a sacar por aquí y ya está, nada más esto no tiene más ¿ves? y ya se ha quedado la cuerdecita para que vosotros lo podéis colgar de donde queráis bueno, aquí hemos hecho como podéis ver, pues la gestualización de los fantasmitas hemos hecho dos ojitos y una boquita y otros dos ojitos y otra boquita y este como va a ser horrorina y espanto pues a horrorina le pondremos un lacito para identificarla perfectamente de que es una nena así que vamos a ir pegando los ojitos eso es también, vamos eso tampoco tiene ninguna complicación porque es a vuestro totalmente a vuestro gusto totalmente así que lo único que vamos a hacer es ponerle una mijita de silicona detrás o de pegamento como queráis yo tengo silicona y le pongo silicona le metéis la mano y la hacéis así un poquito a la carita para que esté terzo la carita y nada y le ponéis un ojito le ponéis el ojito ¿eh? a ver, se pega enseguida y ya es y vamos a seguir poniendo la carita y ahora os lo enseño bueno y aquí por último pues como veis le pegamos la boquita que le hemos puesto un poquito de silicona como dije antes y le pegamos la boca bueno pues aquí tenemos tenemos a nuestro uy madre mía que desmonto el el tenderete tenemos a nuestra horrorina y a ver si puedo coger la cuerdecita y a espanto aquí más eso voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien tenemos a nuestra horrorina y a nuestro espanto que están encantados ¿no ve? están encantados de ser vuestros amigos y de saludaros así que animaros a hacerlo y uuuu que se van se van y se quieren ir para Halloween ya así que los dejamos que se vayan para Halloween y como podéis ver aquí lo hemos hecho en más grande lo hemos hecho en más grande y os pido como siempre un like para estos maravillosos fantasmitas que se nos han escapado por toda la cara y que nos deis un like y no veis las arañitas que son muy fieles se han quedado aquí para decirnos like 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 y suscríbete que nos ayuda como siempre digo y me repito muchísimo pero siempre os digo que si os suscribís me ayudáis muchísimo a que puedan seguir trabajando en estas cosas tan bonitas y ya sabéis a animarse y hacer nuestros fantasmas de Halloween que nos van a divertir muchísimo un besito y hasta el próximo programa hola somos la familia fantasma tenemos un mensaje para todo el mundo danos un like o suscríbete por favor si no os perseguiremos hasta el día de Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!